Bueno chiquilla, regresamos, ya estas terminando de batir el huevo, ya terminaste, no quieres un plato para que pongas la maquina. Bien. Nos hace falta un swish por este lado. Ya esta caliente esto. Si, mas o menos. El aceite, quieres mas aceite o si esta bien? Así. Y este, y haciendo mas? Queres otra espatula? Bueno esta bien. La espatula de metal. Esta esta, esta esta. Hace otra mas rapido para ir corteando. Hace otra mas rapido para ir corteando. Un dos, baja. Ya esta, esta, esta. ¡Suscríbete al canal! 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 Este, son las que salen y ya saben, oye, lo podemos hacer frito en la tanda. Listo, ahá, está bueno. Porque si no hay desperdicios, ya salen bastantes y este... ¿Cómo estamos ahorita? Aquí van. ¿Una libra de yetillo ya? Sí. Y no vamos a hacer mucho porque Kevin no está. Hacé lo que él me hace el quesillo. ¿Cuántas han salido? 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 Dos de comanditos. ¿Yo dos? Dos de la madre. Una de yo. La madre tiene otro. Bien con la madre, también le gusta. ¿Entonces no hay otro? No. Aquí hay otro. ¿Vamos a guardar eso o a guardar eso? Esto es un barrete. ¿Vamos a guardar eso? ¿Vamos a guardar eso? ¿Vamos a guardar eso? ¿Vamos a guardar eso? Pero tengo que batirlo porque ya está tomando agua. ¿Vamos a guardar eso? Esto es difícil. Esto lo se quitan y se meten en agua. ¿Vamos a guardar? ¿Vamos a guardar? ¿Vamos a guardar? Vamos a guardar esto. Vamos a guardar las tortitas por acá. Yo fracasé volteándolas. Deliciosas. voy a ir a ver si todavía están las papas allá afuera no 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 para el que nunca sabía que se podía hacer así esto es riquísimo no 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 no